La Sociedad Centro Cultural de Nerva expone hasta el 8 de septiembre en su salón principal una selecta colección de cuadros obra de Rafael Sánchez bajo el título copiando la naturaleza que cualquier amante de la pintura local puede llevarse a casa ya que todos se encuentran a la venta. Se trata de más de una ventana de cuadros elaborados a óleo con espátula, la mayoría de ellos que muestran gran parte del patrimonio nervense y algunas pinceladas de la sierra y costa. De entre las obras expuestas destacarán la composición formada por la Torre del Reloj, la Corta Peña de Hierro y la antigua estación de ferrocarril de Nerva. Sánchez comenzó a pintar de niño para retomarlo mucho después en la escuela municipal de la mano de Rosil y más tarde Antonio León. La exposición del centro se la propuso presidente de la entidad, Frank Vázquez, tras ver la muestra de cuadros en el centro de participación activa de Nerva en la que participó el protagonista. Bueno, aunque se suene pedante, mi forma de pintar, el arte o el pequeño arte que pueda tener. Hay variedades de cuadros, cuadros con técnicas distintas, con acrílicos, con otro tipo de de lo que es de pintura, algunos heimistos y sobre todo buscar diferentes patrimonios de lo que es Nerva, como por ejemplo lo que estáis viendo o lo veréis ahora en los demás cuadros. En el que tengo mi espalda, como veréis, soy de Nerva o me siento nervense, aunque no hubiese nacido aquí. Los símbolos más emblemáticos que tenemos, lo que es la mina, nuestra torre, símbolo principal y lo que nos llevaba a la escuela y a los mineros a su trabajo. Entonces, fue una idea de mi mujer, dice, ¿por qué no plasma esto? Digo, y ahora tengo yo que hacer tres fotografías distintas, pues las haces, si no tienes nada que hacer en el garaje. Y de ahí sale este cuadro. Es una composición magnífica, pero que a los que te sigan en la pintura les puede sonar mucho, les puede sonar la parte de abajo, les puede sonar la parte central, explícanos. Sí, bueno, la parte central no, porque no he hecho ninguna torre en ninguno de los cuadros. Bueno, sí, exactamente, uno que me encargó la banda de música dice, ¿tú qué pintas? ¿Por qué no haces un cuadro para sacarle dinero? Y hice uno mayor que este, prácticamente igual, está un poco cortado hasta aquí, pero lo amplié un poco para que no fuera lo mismo. Y entonces tuvimos la suerte de venderlo y se vendieron todas las papeletas y se le sacaron dos mil euros. Y la parte de abajo también suena mucho, porque es uno de los premios de Efectamente Pintura. Además me parece que fue el popular, la elección popular. El primer premio de elección popular de Nerva, con 97% de... Y no, me dijeron que podías votar premio mayor, pero me dieron el popular, todos se votaron el popular, me dieron el popular y yo muy contento que me vote mis paisanos, más que me vote un jurado, porque cada uno tiene una forma, perdona, cada uno tiene una forma de pensar. La pintura y la música es para que la escuchan, pues esto es para que lo ven. Escúchame Rafael, ¿y tú? ¿Cuándo entras en este mundo de la pintura? ¿Cuándo empiezas a pintar? ¿Cómo empiezas a pintar? Pues yo empiezo a pintar a los siete años, ocho, y a los doce me encuentro con Pacual hijos. Mira por donde hicimos un tándem de pintura en la escuela, se hacía antes un periódico que se llamaba Aire Libre y él se encargaba de hacer pintura, yo escribía, yo me encargaba de hacer pintura, él escribía y con letras que se nos inventábamos y teníamos que hacer a lo mejor algún recorte de, por ejemplo, cuando murió Zorín, pues tuvimos que hacer un escrito y pintar a Zorín. Me salió tan bien que el profesor Don Eduardo en el llano verde, en la plazoleta verde, creía que estaba copiado y le dice mi compañero, le dice Pacual, no, 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 es que el tío dibuja muy bien. Después perdí un tiempo porque a los catorce años ya me puse a trabajar y retomé por un problema que me dio un culebrón, decimos ¿y por qué no vuelves a retomar la pintura? Te estoy hablando cuando se rompió la presa, ahí fue en esa época. Y estuve con Rosil un año, Rosil lo dejó porque ya no veía en la escuela de pintura, allá abajo en el pilar. Entonces dice, pues vete al otro lado y haz con Antonio León que se te va a enseñar. Y la verdad es que más contento no puedo estar porque para mí esto es como el chiste de como oiste San Cristóbal dentro del árbol y se sale. Si eres pintor, Antonio León saca de ti lo que tenga. Así que mi admiración de esto, todo se lo debo a Antonio León. ¿Y cómo es el exponer aquí en el Centro de la Cultura? ¿Te lo proponen ellos? ¿Te ofreces tú? ¿Cómo ha surgido la cosa? Nunca me ofrecieron. Yo siempre he pintado porque me gusta la pintura y he pintado en casa, para mí, en el garaje. Y me lo propuso hace ya muchos años Rafael Betanzo, que fue presidente aquí ya hace muchos años. Después mi hermano, que es el vicepresidente mercantil. ¿Por qué no pone? Porque yo no pongo a mí, yo pinto para mí, yo no sé si puede gustar. Y este año Fran Baque, en la exposición que hice con los viejos y en el CPA, me dice ¿Y estos cuadros de quién son? Digo, mío. Dice, este agosto tienes que hacer una exposición en el centro. Que yo no se los pone, Fran. Mañana o pasado voy a tu garaje. Empezó a ver los garajes y dice, este, este, este. Dice, hostia, aquí hay muchos cuadros, perdón por la palabra. Digo, sí, aquí hay 240. Dice, bueno, pues coge entre 23 y 25. Y creo que al final se tuvieron que quitar dos, porque eran muy grandes, que son de la pintura, como tú me has dicho, en certámenes, que están hechos en tres horas. También has expuesto en colectivas, en el Museo Vázquez Díaz. Sí, en el Museo Vázquez Díaz. Recuerdo yo también algunos cuadros tuyos. En el paseo, cuando fue la Semana Cultural, dos años. Y una tienda que había frente al museo, que se llamaba Argo Minera, no me acuerdo, en la tienda, ahí abajo. Ahí, ahí estuve un año, una exposición permanente y para, sí he estado en muchos certámenes de pintura, de por aquí, en corte de los dos, diez años, aquí en Nerva 2008, hasta que ya hubo un cupo, hubo un artículo nuevo que se dijo que el que ganara tres años seguidos no se podía presentar, a no ser que optara un pudiendo superior. ¿Y siempre te lo ibas a llevar a todos? No, no, el popular. Entonces, siempre aspiras a algo más, pero yo lo que aspiraba es que el pueblo viera lo que yo hago. No que me votaran, sino que vieran. ¿Esto de quién es? Yo llegué, es cuando gané, con este cuadro, que te digo que se cortaba aquí, más grande, mucho mayor, esta dimensión, pero al revés. Uno me dijo, ¿y este cuadro quién es? Este es el más bonito. Digo, este es mío. Dice, anda ya. Hasta que Dios dice, coño, que me enteras que no. Yo no sabía que tú pintabas. Que yo creía que tú no, pues, pues mío, eh. Y hay mucha gente que no sabe que yo pinto. Bueno, pues ya lo van a saber, no, ya lo van a saber. Nada, invitar a los vecinos a que pasen por el centro y se deleiten porque merece la pena, ¿no? Desde hoy hasta el día 8 de septiembre está abierta la exposición para que quiera venir a verla. Si hay alguien que quiera, que le guste un cuadro, tiene opción a poder comprarlo también. ¿Hablen contigo? Sí, no, no, no. Los precios los tienen puestos y además... ¿Porque están a la venta? Sí, sí. Están puestos todos a la venta, excepto uno que ya está vendido, no voy a decir cuál, que ya está vendido, pero está comprado por la familia, posiblemente. Pero bueno, si hay alguien que no sea de la familia y le guste, pues ya sabe que tiene que dar a lo mejor un poquito más. Pero se le ha quitado todo, se le han quitado creo que 100 y 50 euros al precio que yo le había puesto. Pero Franle y Mati, Mati, que tengo que darle las gracias, que no se me olvidara. No se te olvide que sí o yo que te has puesto la exposición y la altura de los cuadros, esto, y él ha dicho... Así que gracias Mati, dicho que da, no me vaya después a decir cosas. Y nada más, solamente eso. A ustedes siempre. Muchas gracias. Por su parte, el colaborador del Centro Cultural de Nervar, Diego Rico, anima a todos a pasar por la más que centenaria sociedad durante estos días de fiesta para deleitarse con la exposición de Sánchez. Es una persona que, como me ha dicho antes, no le gusta valorarse. Y me estaba diciendo que él pintaba por afición y no consideraba que a la gente le iba a gustar su tipo de pintura y demás. Y bueno, a la vista está de que la exposición es una exposición magnífica, de que tiene obras que nada tiene que envidiar con verdaderos profesionales o que se consideran verdaderos profesionales. Y bueno, personalmente, a mí es una de las obras que más me gusta en esta sociedad. Qué bueno que estéis siempre atentos, Diego. El Centro Cultural me refiero a organizar este tipo de actividades que den vida a la sociedad. Es que no paráis. Pues sí, Pólito, eso es una cosa que, bueno, que llevamos a buena fe de que es una sociedad cultural, como su nombre lo dice. Y entonces, pues, intentamos atender todos los tipos de actividades culturales para que, bueno, los socios puedan disfrutar de ellas, los socios y el pueblo en general. No es solamente para los socios, porque aquí esta exposición puede venir a visitarla cualquier persona de Nerva o cualquier forastero que se encuentre ahora mismo por aquí, por nuestra localidad. Es un recorrido casi, yo diría, por la comarca y la sierra, porque también hay localizaciones de la sierra y de la cena, sobre todo de la comarca, ¿no? Pero que es como si recorrieras parte de nuestra provincia y nuestra localidad, por supuesto. Exactamente. Es una exposición que Rafael tiene plasmada y, como tú dices, de nuestra localidad o de nuestro entorno, tiene bastantes obras, pero también tiene de, bueno, pues, tiene de Cortelazor, tiene de Zafra incluso, y tiene de varios pueblos que nos rodean, de que, bueno, todo el que lo ve, pues, tiene una pequeña idea de lo que tenemos, del entorno que tenemos alrededor nuestro. Ya vamos a aprovechar para preguntar por el resto de actividades o eventos que tengáis previstos para estos días de fiesta, para este agosto. Hoy hay uno muy especial también, ahí a las puertas del mercado, al laito del centro, ¿no? Hablarnos de él. Pues sí, hoy, bueno, nosotros empezamos hoy, Día de la Villa, inaugurando esta exposición y luego, esta noche, pues, tenemos el concierto de la banda de Nerva, que está patrocinado por el Centro Cultural, por la Sociedad Centro Cultural, y va a ser aquí en la puerta, en la puerta del lateral de la sociedad. Bueno, pues, que está invitado todo el pueblo para que venga a dicho concierto. Luego, el día 21, creo recordar que tenemos un tobogán acuático también para todos los niños y mayores del pueblo, que va desde aquí, desde la puerta a toda la cuesta de la plaza que conocemos, hasta el paseo. Eso no es la primera vez que lo organizáis, además viene gente de todas partes. No, no es la primera vez y la verdad es que es tan divertido que cada año, yo creo que es el tercer año consecutivo, el cuarto, que lo organizamos. Y cada año vienen más gente forastera, porque la verdad es que se echa una mañanita y muy entretenida y muy amena. Luego tenemos varias sesiones Bermud, tenemos una con Berta, Raúl y Berta, de aquí de Nerva, luego tenemos un par de ellas con la charanga apimentada Brasba, y bueno, para disfrute de todo el pueblo y toda la gente que quieran estar aquí. Y en particular de los socios del centro. Pues sí, nosotros también, de los socios del centro, de la directiva, que queremos pasarlo lo mejor posible, y el pueblo general, que puede venir tranquilamente aquí a nuestra sociedad. Esta exposición forma parte de las actividades programadas por el Centro Cultural para Agosto, de las que cabe destacar el concierto ofrecido por la banda de música Villa de Nerva el pasado 7, Festividad de la Villa. Para la Noche Blanca de la Cultura tienen programado un espectáculo infantil, y para las fiestas de San Bartolomé, un gran tobogán acuático, además de un concierto a cargo de Berta y Raúl, y dos pases que va a ofrecer la charanga apimentada Brasba.